Bueno, nosotros hemos valorado en la Cámara el informe que ha dado, nos pareció que es un informe muy exhaustivo, abordado desde un profesionalismo como corresponde, atendiendo por supuesto lo que la Constitución le ordena a la Defensora del Pueblo, y lo hizo con una actitud y una forma que nos parece adecuada para que podamos reflexionar sobre aquellas cosas que hay que corregir, para poder escuchar aquellas demandas que la Defensoría del Pueblo está obligada a escuchar de la ciudadanía, de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, y por sobre todas las cosas nos parece que es un trabajo de equipo, donde no solamente está el trabajo de la Defensora, sino también de su Defensora Adjunta, de Diana Santagati, de su equipo de colaboradores, de los técnicos, de la Defensoría, de los trabajadores. De manera que nosotros, como lo expresamos en la Cámara, observamos un trabajo muy positivo y sobre todo hecho con mucho profesionalismo, porque en definitiva de eso se trata, de que la Defensoría del Pueblo aborde la tarea que tiene que llevar a cabo con el profesionalismo que de alguna forma tiene que predominar en una función tan importante como es la de recabar aquellas demandas que la comunidad solamente puede canalizar a través de este organismo para que a través de los distintos organismos públicos de la provincia se puedan ir resolviendo, se puedan ir escuchando, y sobre todo justamente encontrando soluciones y caminos de solución. En nuestro caso como legisladores es nuestra obligación, por supuesto, atender este informe, sacar conclusiones sobre él, utilizarlo por supuesto como un insumo fundamental para nuestra tarea, toda vez que como información, como informe, da cuenta de un estado de situación de la provincia en distintos aspectos, en los aspectos sociales, en los aspectos que hacen al desenvolvimiento en general de la comunidad, y eso desde luego es muy importante para la tarea que a nosotros nos compete.